Magicoche TV presenta... Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy les traigo las 10 curiosidades de el capítulo 16 de las locuras de Casimocho Si, por fin luego de 3 semanas sale un nuevo capítulo y esto fue porque como algunos saben que son los que me siguen en Instagram y Twitter semanas atrás me fui de vacaciones más específicamente a Bariloche donde por fin conocí la nieve estas vacaciones me sirvieron para descansar y pensar nuevas ideas para los capítulos por lo que muchas cosas que suceden en este capítulo están inspiradas en la vida real por esto y porque se me hizo larga la presentación vamos con las curiosidades me queda tiempo para lo de la campanita, la suscripción y que le dejes un like, ¿no? ay bueno, te lo pido al final del video entonces pero che, yo quería que te suscribas y que dejes like 10 curiosidades de las locuras de Casimocho capítulo número 16 decidido, voy a salir a vender cosas para conseguir dinero me llevo la gorra de Encito, me llevo al señor Soborno me llevo al celular de Hanna no, que estoy jugando al Minecraft curiosidad número 1 Casimocho decide salir a vender algunas cosas de la casa para hacer dinero se lleva al oso de Luni, Soborno que fue el oso que le regaló Casimocho a Luna el celular de Hanna y el gorro de Sonic de Enzo por lo que en esta escena es la primera vez que vemos a Encito sin su tradicional gorro y con su cabello al aire mirá vos, tenía pelo yo pensé que era pelado no me asustes me llevo al señor Soborno me llevo al celular de Hanna no, que estoy jugando al Minecraft mmm, y ese juego es muy popular si, un montón a los chicos les encanta mmm, podría fabricar esos muñecos curiosidad número 2 Casimocho, gracias a que Hanna le cuenta que Minecraft es un juego muy popular este decide fabricar los muñecos de madera de estos personajes esto mismo sucede en la vida real Casimocho fabrica los muñecos de Minecraft y gracias a eso se vuelve youtuber gracias Janita por ser la que dio el puntapié inicial para crear a Casimocho Casimocho, Casimocho vendo, vendo aproveche, aproveche los muñecos de los youtubers tenemos a Mickey Crack tenemos a Vegetta tenemos a Willyrex papi quiero uno cómpramelo ay hijo que pesado que sos cómprame, cómprame, cómprame quédate quieto me pegaste no, 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 no curiosidad número 3 peligro marqués uno de los grandes enemigos de Casimocho al parecer tiene un hijo este es pelado como su padre y tiene una mala actitud como su padre este personaje ya lo habíamos visto en el capítulo 17 de la temporada 1 cuando Casimocho se volvía chiquito e iba a la escuela me pregunto si algún día conoceremos a la esposa de peligro marqués como será es horrible bueno mejor me como todo ojos que no ven corazón que no siente ¿y esto qué es? un ticket dorado ganaste un viaje para dos a la fábrica de chocolate ¿qué? gané un premio voy a ir a la fábrica de chocolate la fábrica de chocolate curiosidad número 4 Casimocho consigue un ticket dorado este ticket es un premio que le permitirá conocer la fábrica de chocolate esto es una parodia a la película de Charlie y la fábrica de chocolate película del año 2005 dirigida por Tim Burton y protagonizada por el genial Johnny Depp el enemigo a enfrentar en este capítulo es ni nada más ni nada menos que Willy Wonka el dueño de la fábrica de chocolate que en esta versión intenta engordar a Casimocho y a Arita para alimentar al hombre de las nieves que acecha el lugar no Casimocho deja de comer estás hecho una bola ay que gracioso es muy real bariloche llegamos pero amor acá es un poquito de frío curiosidad número 5 Casimocho junto con su novia viajan a bariloche bariloche es una ciudad turística de Argentina situada en la provincia de Río Negro es una ciudad de la región de la Patagonia Argentina y se encuentra junto al lago Nahuelhuapi un gran lago glaciar rodeado de las montañas de los Andes este lugar es donde Casimocho se fue de vacaciones en la vida real y lo uso para inspirarse en la historia de este capítulo oh interesante que buena idea es cierto wow que blanca que es la nieve este es un lugar muy turístico a la gente le encanta la nieve mira amor hice un hombrecito de nieve te llamaré encito de hielo curiosidad número 6 Casimocho fabrica un muñeco de nieve este dice que es igual a su hijo pero en realidad el diseño utilizado es una referencia a Olaf el muñeco de Frozen Casimocho en la vida real también creó un muñeco de nieve ¿cuál les gusta más? está horrible uy que pena sin querer alguien lo tiró papá me rompió el muñeco ¿qué le hizo mi hijo? curiosidad número 7 en este capítulo aparecen muchas personas que están de vacaciones en el lugar por esto utilicé los personajes ya dibujados y les cambié el color de pelo y un poco el diseño serían como actores disfrazados este personaje es Timba pero con el pelo marrón el instructor es Ambrosio pero con diferentes ojos el niño es una versión cambiada densito y su padre es el loco Dave pero un poco maquillado ¡ah! que dato tan curioso la verdad no lo sabía estoy muriendo de frío creo que necesito una ropa más abrigada ya sé ay cariño gracias por traerme de vacaciones verás que la pasaremos muy bien sí mi amor tú cámbiate y te espero en la pista de patinaje ¡eh! ¡patanga dijo la changa! curiosidad número 8 Casimocho tiene frío y las bolsas de residuos que se puso de abrigo no son suficientes por esto decide robarse una campera y nuevamente le roba la ropa a Boyfriend esto es una referencia al capítulo 1 de las locuras donde Casimocho le roba la ropa para poder entrar al concurso de canto Un recuerdo muy hermoso, gracias Bienvenidos a la fábrica de chocolate Un lugar lleno de magia Y lleno de sueños Curiosidad número 9 La esfera escondida está en el minuto 11 con 12 segundos En el bastón que lleva Willy Wonka Ahí, ahí, ¿la ves? ¿la ves? Estaba súper fácil, ¿no? Esto fue en compensación de la esfera del capítulo anterior Que todavía hay mucha gente que la sigue buscando Te dejo acá arriba el capítulo para que vayas a verlo Gracias Oh, señor Yeti Rey de la montaña Su ofrenda ya casi está lista Curiosidad número 10 Al parecer, en Bariloche habita un Yeti Este se come a las personas que van a la montaña Y para que esto no suceda Willy Wonka le da sacrificios humanos Que él mismo engorda con chocolates Este Yeti es una parodia al Yeti De plantas versus zombies Es igual, es igual Nota En Bariloche no hay ningún Yeti Así que pueden visitar la ciudad tranquilos Eh, solamente viven abuelito En el lago Pero esa es otra historia Oh, por Dios, tengo miedo Y estas fueron las 10 curiosidades de Las locuras de Casimocho Capítulo 16 Si encontraste otra curiosidad Déjamela en los comentarios Yo soy Casimocho Y... Pará, pará, pará Ahora sí, ¿no? Ahora puedo No te olvides de dejar tu like Y también suscribirte Activa la campanita Para que lleguen todos los videos Yo soy Casimocho Y nos salimos luego Y al final Los sueños se hacen realidad Tanto que luches sin descansar Ya somos dos millones más Y al final Los sueños se hacen realidad Ven y sentate a disfrutar Y así mucho aventura sin parar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!